Una alianza inesperada, la agrupación política Podemos, que tiene bancada y representación en el Parlamento, anuncia que va a tener como militantes a un bloque castillista. Y vamos a ver, Podemos es la agrupación política que lidera la familia Luna, está José Luna Galvez, el congresista, en su momento dueño de la Universidad Telesub, está como secretario nacional de Podemos, el hijo, José Luna Morales, y él a través de sus redes sociales y a través de las redes sociales del partido Podemos, ha anunciado que integra a su equipo a un bloque de ex colaboradores del gobierno de Pedro Castillo. Vamos a ver las imágenes, sobre todo, quiénes son. Alianza impensada, mira, José Luna Morales, que es el secretario, pero le da la bienvenida a Raúl Noblecilla, ex viceministro de Gobernanza, Luis Barranzuela, el ministro del Interior que salió por hacer una fiesta en plena pandemia, Wilson Barrantes, ex jefe de Ladini, y Roger Nájar, ex candidato al Congreso, voceado en su momento para ser el primer jefe de gabinete de Pedro Castillo, alianza entre Podemos y los castillistas. ¿A dónde va? ¿A qué lado del espectro político apunta Podemos? Esto te indicaría un giro a la izquierda, pero desde Podemos en el Congreso sale, privaticemos Corpac. Esto es cómo los partidos políticos se mueven por donde el viento los lleve, por donde vayan los votos. Si se necesita aprobar liberación de AFPs, voy por ahí. Si se necesita sumar a los castillistas, los sumo también. Partidos que se mueven por donde los lleva el viento, Lore. Y ahí vamos a ver, finalmente, como tú bien dices, al final, ¿cuál es la propuesta? Porque Podemos tenía representación. ¿Qué le suman estos personajes que se incorporan a su militancia, que se incorporan a una participación de cara a las próximas elecciones? ¿Esto va a tener alguna repercusión en el discurso que Podemos ha sostenido sobre la detención de Pedro Castillo, sobre el golpe de Estado? Porque de pronto vamos viendo cómo se empiezan a orquestar estas interpretaciones auténticas y realidades alternativas, con libros incluidos, próximos a presentar, que hablan que Pedro Castillo no dio un golpe de Estado, solo lo anunció, en verdad el golpe lo dio el Congreso. Y ese discurso, que para nosotros es totalmente incoherente, ojo, sí puede tener llegada en un grupo de la población. Y en un grupo del Congreso, que es lo importante, el poder que concentra el Congreso. Podemos se va a sumar a ese discurso donde la víctima es Pedro Castillo y no es realmente responsable, como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, de haber dado un golpe de Estado que desobedecieron las Fuerzas Armadas a ejecutar. Pero que lo dio, lo dio, todos lo vimos en Televisión Nacional. Sí, por eso podemos decir que Pedro Castillo ahora está mucho más cerca al Congreso y tiene ya una bancada en esta alianza de Podemos con Pedro Castillo. Gracias por ver el programa el programa de Podemos con Pedro Castillo,